La hora no está, la hora se fue, la hora se escapa de mi vida Y tú que insistas, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo La hora no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel Es enfermita, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella Esta noche en cuenta de una tregua, no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces, tal vez, la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me abasto, quédate y dígame su espacio Quédate, quédate Laura se fue, no dijo adiós, dejando roto mi pasión Laura quédate y yo, mi vida, quédate su corazón Y yo solo sé decir su nombre, no recuerda ni siquiera el mío Y me abrigará este frío Y si te como a veces, tal vez, la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me abasto, quédate y dígame su espacio Quédate, quédate No puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla Creo que es lógico, por más que yo intente escaparme Ella está Unas horas soltaré a quererte Pero cuando me va a amanecer Me perderás para siempre Y si te como a besos Sabrás lo mucho que me duele Este dolor No encontraré en tu abrazo el sabor De las sueñas que Laura me robó Si me enredo en tu cuerpo Sabrás que solo la sueña de mi amor Encontraré en tu abrazo el sabor De los besos que Laura me robó ¡Merro! 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 ¡Mermen ¡Merro! 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 ¡Mermen ¡Merro! ¿Por qué no hay en mi vida un martirio que dure más? Ahora yo te voy a olvidar Voy llorando en un taxi, no importa la dirección Dejando atrás aquella historia de dos Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desácame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me pierdes Es así, no pararé, me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Sería motivo para volver Enganchame o suéltame de una vez Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desácame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me pierdes Es así, no pararé, me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! No pararé, yo me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! No pararé, me muero por verte Algo intercrito, algo contigo, ay amor Pero besátame Pero besátame Pero besátame Vén de satamy Vén de satamy Clean put in and shut aAmik Pueñita perda questions Clean put in and shut aAmik Clean put in and shut aAmik Clean put in and shut aAmik